Y que lo que a ti te gusta, mami, que lo que a ti te gusta Lo que a mí me gusta, todo me lo da Lo que a mí me gusta, todo me lo da Y que lo que a ti te gusta, mami, que lo que a ti te gusta Y que lo que a ti te gusta, mami, que lo que a ti te gusta Que me pongan un perique de coquito y después que me lo pongan que me saquen a bailar Que me pongan un perique de coquito y después que me lo pongan que me saquen a bailar Ay sí, ay no, ay sí, ay no Gari, 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 gari... Lo que a mi me gusta Monje Pê loba Lo que a mi me gusta Toño me lo da, y que lo que a ti te gusta, mami, que lo que a ti te gusta, y que lo que a ti te gusta, mami, que lo que a ti te gusta Que me pongan un perique de juguito y después que me lo pongan que me saquen a bailar Que me pongan un perique de juguito y después que me lo saquen que me saquen a bailar Ay sí, ay sí, ay sí, ay no Yari, 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 y Amén, amén Jesús Amén, amén Amén, amén Jesús Amén, amén 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 Amén